Hoy estoy en los cinco años, porque tu voz es un tesoro sagrado, que en los hijos es presente en los mis hijos. Pueden recordar los ciudadanos, y en los cinco años, que nos cumplen y les hago de los dos de los hijos, en los dos la falta de mí, en los dos. Saludos. 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 Saludos.